Lo habíamos anticipado, está Ezequiel Lester con nosotros de la Cámara Empresaria. ¿Cómo estás, Ezequiel? Bienvenido. Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? La invitación. Sí, todo bien. Bueno, vamos a hablar de la zona primaria aduanera, algo en lo cual trabajó y trabaja la Cámara Empresaria. Vamos a recordar cuáles son los beneficios para gente que quiere exportar o importar desde Tandil. Totalmente. Es un trabajo que venimos haciendo en conjunto de la Cámara Empresaria, junto con el municipio, junto con el Ministerio de Trabajo de Nación y otras instituciones locales. Entonces, y fundamentalmente el beneficio tiene que ver con la consolidación y desconsolidación de mercadería en nuestra ciudad y sin hacer falta pasar por la aduana en Buenos Aires, con lo cual eso reduce en costos y hace más competitiva la mercadería de nuestra ciudad para lo que es exportación. Y todo lo que es importación, fundamentalmente, viene de capital, que son los que permiten transformar materia prima para después nuevamente exportar o volcar a mercado interno, también poder hacerlo en ese espacio y bueno, reduce costos. Y la verdad que es una obra estratégica y transcendental para la ciudad. Ezequiel, mucha gente se pregunta, ¿cómo vamos a tener una zona aduanera si no estamos en un puerto, no estamos en una zona limítrofe? ¿Por qué no nos explicás cómo funciona y en qué marco legal se puede realizar esto? Por supuesto que lo que agiliza es el trámite y después vos llegás directamente por las salidas lógicas y habituales que tiene el país a nivel limítrofe para salir hacia el mundo, pero evitando hacer el trámite in situ, ya sea a Mar de Plata, ya sea a Buenos Aires. Después directamente ya, con todo el trámite hecho, realizado en Tandil, por gente de aduana y AFIP, directamente consolidás y automáticamente podés tener libre tránsito para salir a exportar. ¿Salís con el container precintado, digamos? Sí, salís directamente todo listo, como si harías el trámite en Buenos Aires, con la ventaja que lo haces en Tandil, donde la escala y la cantidad de trámites son menores, por lo cual ganasen en tiempo, que por ende también ganasen en costos. Tandil va a ser sede, supongo, de una zona amplia. ¿Y qué cosas se exportan? ¿Qué cosas mandan? Bueno, convengamos que estamos en una coyuntura bastante especial, pero bueno, hay muchos negocios o comercios que exportan. Nosotros a partir de la Cámara Te Visita lo hemos visto, eso es como una problemática. Diversos, diversos... ¿Qué, por ejemplo? Sí, te diría, qué sé yo, hemos visitado gente que fabrica de bulones, hasta gente que exporta ropa, servicios... Sí, muebles, muebles en algunos casos también. Algo alimenticio también, hay exportación de alimentos, muebles también. Convengamos que, reitero, es una coyuntura que estamos bastante especial, con lo cual esto hace que justamente salir un poco de la espiral hacia arriba y tratar de reducir costos hace que podamos ser también más competitivos. Pero existe, la verdad, un mercado exterior interesante con necesidades que tranquilamente Tandil puede ofrecerlo porque está capacitado para eso. Y la verdad que yo me hacía la misma pregunta que vos, Cecilia, y cuando estuvimos reunidos con la gente de AFIP y de Aduana, realmente el comercio de Tandil a nivel exterior es mucho más de lo que cualquiera de nosotros imagina. Y los productos y servicios también son muy variados, muy distintos, con diferentes niveles de escalas y, por supuesto, con distintos destinos. Muchas veces, tal vez, son destinos más sudamericanos, más cercanos, no solamente por una cuestión de distancia, sino también por una cuestión de escala. No es lo mismo abastecer con un producto a Paraguay que abastecer con un producto a China. Es un poco... Pero bueno, uno apunta a que el día de mañana el nicho se genere. Tener la aduana significa dar un paso hacia eso. Y después está todo el trabajo de capacitación de que las empresas, que también lo estamos trabajando desde la Cámara, estén capacitadas para poder exportar, que no es fácil, que tienen nomenclaturas, que tienen necesidades muy específicas, para lo cual también la Cámara está trabajando. Y después, por supuesto, algo que hoy en nuestro país, lamentablemente, es inexistente, todo lo relacionado con prefinanciaciones para exportación, que es sumamente necesario por el capital de trabajo de las empresas. Hoy por hoy está destinado para el día a día y para poder abastecer el mercado interno. Bueno, es la pata que también faltaría para que esto realmente se consolide y funcione de manera eficiente. Bueno, seguimos con Ezequiel Lester, Vicepresidente de la Cámara Empresaria. Y hablábamos de la aduana para Tandil. ¿Dónde físicamente va a estar ubicado y cómo se instrumenta todo esto? Bueno, físicamente va a estar en el Parque Industrial, en un predio que se dio, bueno, en forma conjunta del municipio con la Comisión del Parque Industrial, en esto que te decía al inicio de la nota, que hemos participado, la verdad, equilibradamente y con muy buena predisposición, varias instituciones y, por supuesto, en cabeza del municipio, por tratarse de una cuestión sumamente estratégica para la ciudad. Y la verdad que tiene una inversión importante, cercana a los 5 millones de pesos. Ya se comenzó con todo el movimiento de suelos. Requiere un cerramiento también importante que se está trabajando. Se está ya prácticamente... Y mucho personal, supongo. Sí, el personal lo va a poner directamente la gente de aduana. Claro, porque tiene que ser especializado. Exactamente, que ya está nombrada, por suerte. Y quiero hacer, me da un buen pie, Cecilia, para hacer una mención a la gente de AFIP y de aduana, porque la verdad que técnicamente lo defendieron muy bien al proyecto cuando hubo que dialogar o presentárselo nuevamente a funcionarios nacionales. Claro, porque ¿cuántas ciudades así intermedias como las nuestras tienen una aduana? Pocas. Yo nunca había escuchado. Y de hecho, esto estaba a la firma, no sé si recuerdan, por el 2007 estaba por firmarse y después hubo una cuestión ajena a esto y finalmente quedó en un cajón. Por eso cuando asumimos con Agustín Nuzanizaga en la presidencia de la Cámara, dijimos que teníamos que reflotar este tema y enseguida empezamos a contactarnos con instituciones locales. Creemos que es una manera de llegar mucho más fuerte hacia arriba. Primero acomodar abajo las cuestiones y vas mucho más fuerte y llegás con mucha más presión hacia los funcionarios nacionales. En eso, perdón, en eso de acomodar abajo para ir más fuerte, ¿con quién estuvieron que acordar? No, no, de acomodar en buen sentido una agenda de trabajo. Claro. Me refiero a esto, fundamentalmente con la Comisión del Parque Industrial, con APIMET, con el Ministerio de Trabajo de Nación, a través de Gonzalo Santa Marina, con el municipio de Tandil, a partir de no solamente la decisión del Intendente Lungui, sino también que puso a disposición a la gente de desarrollo local en cabeza de Raúl Moyano. Bueno, todas esas cuestiones, sumado, que vendría a ser la parte política e institucional para poder darle un reparo a este proyecto, sumado a la parte técnica que aportó muy bien la gente de AFIP y de Aduana, hicieron que los funcionarios cuando vinieron, no digo con intenciones de tirarnos abajo la ilusión... Pero criticarlo un poquito. Claro. Para criticarlo, fundamentalmente, con lo que te responden habitualmente cada vez que vas a pedir algo, que es la cuestión presupuesta a área, que es imposible, etc. Bueno, acá María Laura Rodríguez, que le voy a poner nombre y apellido, con su equipo, ha sido muy contundente en justificar por qué Tandil debía tener esta zona primaria aduanera. Teníamos el lugar, teníamos las instituciones de acuerdo. Estamos en el centro de la provincia. Estamos en el centro de la provincia de Buenos Aires, somos una ciudad pujante, diversificada, somos referentes regionales, con lo cual, más inclusive la estadística, que era lo que hablábamos hace un rato, que también uno la desconocía respecto a las operaciones que ya se estaban realizando de forma privada, digamos, con un gran esfuerzo del empresario local, que bueno, que esto sería la idea de poder facilitar a este empresario que ya lo hacía, y también acercar por primera vez el empresario más chico, la pyme más chica, que todavía no lo hace, en este lugar. Este empresario tuvo que armar toda una estructura, digamos, como si fuera una mini aduana en su empresa, para poder, digamos, exportar concretamente. Ahora todos los que quieran hacerlo van a tener acceso a esa logística. Exactamente, es de uso común. Agrego que tiene un depósito, y las cámaras que vos bien mencionabas, que son las que graban todo el movimiento del camión, y la consolidación de la mercadería, y ese depósito, si hay alguna cuestión de que la mercadería no puede ser exportada o importada por algún motivo puntual, queda ahí en guardia. En resguardo aduanero. En resguardo aduanero, al tanto se decía por la autoridad de aplicación, qué destino final tiene. En principio, para eso es el depósito que se va a crear. El día de mañana soñamos ya con un depósito fiscal, que sería un paso siguiente, y pasado mañana soñamos con una zona franca en el Parque Industrial de Tandil, pero bueno, son sueños. Paso a paso. Paso a paso, vamos de a poco. Hay que ir por lo primero. Hay que ir por lo primero para poder cumplir lo segundo y lo tercero. ¿Tiempos? En 60 días, en principio, estaría la obra lista. El comodato ya fue firmado hace 20 días, en donde el municipio y el Parque Industrial destinaban ese predio. Ya hubo trabajos de movimiento del suelo, ya está todo en proceso de presupuestación y adjudicación. Que sea una empresa que cumpla, por favor. Que cumpla, esperemos, esperemos. Yo tengo todas las expectativas que sí, y no es realmente una obra... ¿Es de Tandil la empresa? Bueno, no estoy yo en el detalle fino de la licitación, porque eso lo hace el municipio, pero entiendo que son empresas de la ciudad las que la van a llevar a cabo. Y también quiero decir que el municipio ha destinado un monto importante del presupuesto, pero no todo el presupuesto. También es bueno mencionarlo. Las distintas instituciones, dentro de sus posibilidades, también han aportado algo para poder, no solamente las instituciones, sino también algunas empresas asociadas a estas instituciones, han puesto algún dinero como para que se pueda llevar la obra adelante, reiterando lo mismo que dijimos. La consideramos estratégica para la ciudad. No queríamos que se nos escapara, por suerte, si todo está dentro de lo previsto, entre 60 y 90 días, por cuestiones también climáticas, Claro, ahora viene el invierno y retrasa mucho. Tal vez retrasa y no quiero generar una falta de expectativa, pero sí quiero confirmar que es una realidad en la zona primaria donera para nuestra ciudad. Bien, Ezequiel, te agradecemos mucho. Ezequiel Lester, Vicepresidente de la Cámara Empresaria, muchas gracias. Y otro día le dedicamos más tiempo al trabajo que hace la Cámara Empresaria, precisamente. Ahora ya con esto, ahí casi listo. Bueno, a tratar de buscar gente por allí... A ver, buscar mercados para los productos de Tandil, cosa que ya vienen haciendo, bueno, y ahora la coyuntura obliga a trabajar más todavía en esto. Sí, exactamente. Coincido con vos, te mencionaba lo de la capacitación que lo estamos haciendo, las rondas de negocio que hemos realizado, las jornadas de comercio exterior que hicimos el año pasado en Expotan. Ya se está trabajando, pero por supuesto, a partir de esto hay que profundizarlo para facilitarle la tarea al empresario PYME, que la verdad está llevando una coyuntura complicada, que hace difícil mantener la actividad y, sobre todas las cosas, lo más importante, poder sostener el empleo.